Música Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero Eres mi adoración, oye, tú eres mi sol, que si tanta tu sonrisa me transforma y me hirga al cielo Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, hoy gracias al cielo por poder Quererte, como yo te quiero Sueños, tú eres mi sueño Ay, que nadie me levante Entre tus sueños, yo quiero enamorarte Tú soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, hoy gracias al cielo por poder Quererte, como yo te quiero Y es que yo por ti me muero Y eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y es que yo por ti me muero Y eres todo lo que quiero Y me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Tú eres mi sueño Tú eres mi sueño Tú eres mi sueño Y que nadie me levante Entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Con el centro va a caer Ah, va a que va a caer Sueño Ay, duele mi sueño Sueño, ay, que nadie me levante Haga mi único sueño, yo quiero enamorarte Quiero despertarme de este sueño tan hermoso y tan divino Quiero que sea todo igual, y todo lo que yo soñé contigo Se firmó ahora y todo se vuelva en realidad Saber a ver lo que te da Sueño Porque tú eres mi único sueño, la razón de mi detrás Ay, muere mis sueños Tú te piso posarme, cada vez que no te tengo Sueño Preto de dejar de pensar en ti, pero es sentado Ay, muere mis sueños Mi sueño no te ve, siempre caminando Demostrame mis sentimientos Agua y fuego Crece en mi vida Enciendes la llama Y luego la apagas Como un barco en la arena Me tienes sangrado Me llenas de besos Y luego te vas Viento y fuego Agitan mi mente Tus besos Tus besos ardientes Agitan mi cuerpo Como el sol en la playa Cae en la arena Tus dulces caricias Me queman la piel Fuego Me quemes en fuego Apagas en fuego Me tienes el fuego Encendida Con tu fuego Me quemes en fuego Ya apagas en fuego Me tienes el alma Encendida Con tu fuego Viento y fuego Agitan mi mente Tus besos Tus besos ardientes Agitan mi cuerpo Como el sol en verano Calienta la playa Tus dulces caricias Me queman la piel Leña y fuego Más creerme el deseo De tenerte conmigo Amándote a solas Y estrecharte en mis brazos Sintiéndote mía Calmando las ansias De celo tu amor Fuego Me quemes en fuego Apagas en fuego Me tienes el alma Encendida Con tu fuego Me quemes en fuego Apagas en fuego Me tienes el alma Encendida Con tu fuego Fuego Apagas en fuego Tus llamas ardientes Agitan mi cuerpo Me queman la piel Que bien yo me siento Fuego Fuego Apagas en fuego Apagas en fuego Ahí así mi alma Se quema Me tienes el alma Encendida Con tu fuego Fuego Apagas en fuego Como el sol en la playa Calienta la rena Así yo te siento Mi nena Quemándome Quemándome Darme viva Mi amor No, no, no me No, 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 no 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 Si la santa Qué bien yo No, no, no O yo No, no, no Se me fue de las manos tu amor, en un solo suspiro jugó Y yo tan engreído que estoy, al calor de tu cuerpo En mi pecho un vacío reclama por siempre tenerte presente Vives en mi mente, ayer, ahora y siempre Adiós escrito en un papel, tu aroma impregnado en mi ser Mi conciencia derrama dolor, mi conciencia exige tu amor En mi vida el recuerdo de tu gran amor permanece latente Vives en mi mente, ayer, ahora y siempre Triste y vacía, esta mi vida desde tu partida Triste y vacía, yo te entregué lo mejor de mi amor Lo mejor de mis días Triste y vacía, triste y vacía Esta mi vida desde tu partida Triste y vacía, yo te entregué lo mejor de mi amor Lo mejor de mis días, triste y vacía La thereana década Ah, ayer, ahora y siempre Bкт, yo melastí Y recuerda a ti, vacía Te estrela � A Dios he escrito en un papel, tu aroma impregnado en mi ser Mi conciencia derrama dolor, mi conciencia exige tu amor En mi vida el recuerdo de tu gran amor permanece latente Vives en mi mente, allí, ahora y siempre Triste y vacía, que esta mi vida desde tu paretera Triste y vacía, yo te entregué lo mejor de mi amor, lo mejor de mis días Triste y vacía, triste y vacía Esta mi vida desde tu paretera, triste y vacía Yo te entregué lo mejor de mi amor, lo mejor de mis días Triste y vacía Hay un gran vacío en mi vida, desde tu partida me atormenta el sufrimiento No aguanto este tormento, no sabes lo que siento Triste y vacía, no puedo vivir sin tus besos Me dejaste solo sufriendo y soñando desvieres No aguanto este alma, nadie, hasta tu partida me atormenta el sufrimiento En el lugar de mi amor, lo mejor de mis días Y no encuentro la salida Pero que amarga en mi vida Una vez más Toda mi vida está perdida Pero ya quiero callar No quiero dar la mente Mira qué mala experiencia La que ha marcado mi vida Abrázame que el tiempo pasa Y yo nunca perdono Ha hecho estragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y cruel amigo Abrázame que el tiempo es todo Si tú estás conmigo Abrázame muy fuerte, fuerte Más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Si quiero estar por siempre Aprovecho que tú estás conmigo Te doy gracias por cada momento De mi vivir Tú cuando mires para el cielo En cada estrella que aparezca Amor es un te quiero Abrázame que el tiempo es todo Y el cielo es testigo Que el tiempo es todo Y nadie quiere Por eso te digo Abrázame que el tiempo es todo Te doy gracias por el tiempo es todo Yo quiero agradecerte Amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte De una forma u otra Diario Amor yo nunca del dolor He sido partidario Pero a mí me tocó Pero a mí me tocó sufrir Cuando también caí En alguien que juró Que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pase Y ese no se detiene Abrázame muy fuerte Amor que el tiempo encontrarte Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que no me importa Saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa Y él nunca perdona He hecho esta goza en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame muy fuerte amor Quiero sentir tus caricias Abrázame que no me importa Quiero sentir tu calor Muy fuerte amor Y abrázame bien fuerte Con sentimiento de amor Abrázame Cuando tú estás a mi lado me digo Valio la pena esperar Muy fuerte amor Esto me parece un sueño Abrázame Oye Pero es la realidad Muy fuerte amor Esto que yo estoy viviendo Es un amor de verdad Gracias No te la lleve No te la lleve Dejala un plato para que baile mi son No te la lleve Dejala un plato para que baile mi son No te la lleve No te la lleve compadre Dejala un plato para que baile mi son Aunque no quiera compadre O en cubano Tú también sabes bailar Tú también sabes bailar ¡Esa! No te la lleve Oye déjala que baile Ay no te la lleve compadre Compadre, compadre No te la lleve Oye déjala que baile Ay que como baila Que como goza Como baila Mi comadre No te la lleve Oye déjala que baile Baila, baila, baila Pero baila loca Loca, loca No te la lleve Oye déjala que baile Yo te la lleve Yo te la lleve Oye déjala que bailes Ay que como bailes, que como gozas Como baila mi comadre No te la lleves Oye déjala que bailes Qué rico, qué rico mamá Tú sí bailas y rico son No te la lleves Oye déjala que bailes Echa para este compadre Baila, baila con mi comadre No te la lleves Oye déjala que bailes No te la lleves No te la lleves Oye déjala que bailes Oye, déjala que sí se va, que está burlante, pero no baila, no te la lleve, oye, déjala que baile. Baila, 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 baila con padre, baila, baila con mi comadre, no te la lleve, oye, déjala que baile. No, no te la lleve mi socio, déjala que baile mi rico son, no te la lleve, oye, déjala que baile. No, no te la lleve, oye, déjala que baile.